Me traicionaste y me besaste en la mejilla como Judas al Mesías Que con un beso entrego al hijo del hombre como a otro hombre te entregaste cuando no eras mía Me apuñalaron, se ha condenado, el nuevo Dios a los tres días ha resucitado Yo soy su Dios y ustedes son solo el pecado, aquí no hay perdón entre tú y yo, esto se ha acabado Perra te traigo tus croquetas en forma de canción, trágate mis palabras como su verga esa ocasión Cuando dijiste que me amabas en tu mente recordabas como la noche anterior a mi amigo se la amababas Y se atrevieron a negarlo, todavía el cabrón me dijo que te había respetado Y respetó lo que dijiste, insiste que se lo pediste, huel a ti fue como lanzarle a un pájaro su apiste Y te ofendiste cuando oíste que te dije que eras puta, no sé si el pepino es fruta pero es la que más disfrutas Me da asco imaginar, te cuesta en cuatro para darte una tremenda cogidota por detrás y por delante Con esos labios me besaste en las mejillas, me traicionaste como Judas al Mesías Me dejaste abierto el labio y me golpeaste en la nariz, pero más abiertas tenías tus patas negras infeliz Me traicionaste y me besaste en la mejilla como Judas al Mesías Que con un beso entregó al hijo del hombre, como a otro hombre te entregaste cuando no eras mía Me apuñalaron, se ha condenado, el nuevo dios a los tres días ha resucitado Yo soy su dios y ustedes son solo el pecado, aquí no hay perdón entre tú y yo, esto se ha acabado Y con un beso terminaste la conciencia de este ser, al parecer no puede ser que no lo pueda entender Sentimiento en deterioro, tus palabras mi trastorno, pues aún sigo enamorado de tus labios venenosos Y voy volando bajo mi Helena de Troya, estos son tiempos violentos, es el fin de mi soña Escarbo mil historias y todas es lo mismo, terminan en paranoia, siempre sos de su egoísmo Reicionaste mi confianza y el amor a quien te amaba, aún retuman tus palabras de una perra en brama Desquiciaste todo en mí, desgraciaste todo en ti, los pilares de confianza terminaron siendo falsas El tiempo no es mi aliado, más bien es otro adversario, pues mi odio se hace ñejo y destruye espacio y tiempo Si la gente es lo que traga, entonces muevo el tú una mierda, pues los besos que me diste me saben última cena Me traicionaste y me besaste, en la mejilla como Judas al Mesías Que con un beso entregó al hijo del hombre, como a otro hombre te entregaste cuando no eras mía Me apuñalaron, se ha condenado, el nuevo dios a los tres días ha resucitado Yo soy su dios y ustedes son solo el pecado, aquí no hay perdón entre tú y yo, esto se ha acabado Se necesita solo un beso para poder traicionarme y ni con miles de caricias intentaré perdonarte Esperaba más de ti que una vida llena de engaños, te mentiste solo a ti durante todos estos años Mujer, te entregué todo y no queda duda, que eres falsa y mentirosa y traicionarías hasta Judas Cuántas noches, cuántos días, en que todo lo creí, te ganaste un premio Oscar por ser la mejor actriz Quierelo muy bien, tal vez sea tu amor verdadero, te dejaste impresionar por los héroes del dinero Mientras aquí disfruto mi puta felicidad, tú disfruta lo que quieras, me dejaste de importar Cuánto tiempo, cuántos amigos se apartaron, cuántas veces me pidieron que les brindara mi mano Y les fallo, cayeron en su propia trampa, como aquel que se vendió por veinte monedas de plata Me traicionaste y me besaste, en la mejilla como Judas al Mesías Que con un beso entrego al hijo del hombre, como a otro hombre te entregaste cuando no eras mía Me apuñalaron, se ha condenado, el nuevo dios a los tres días ha resucitado Yo soy su dios y ustedes son solo el pecado, aquí no hay perdón entre tú y yo, esto se ha acabado